Te di mi sonrisa Hoy te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrío, y un poco de pan. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris, y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Gracias. 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 Gracias.